¡Games con su pierna buena! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Games! ¡Ha clavado la pelota en la escuadra! ¡El balón era de dulce! ¡Perfecto para su turno! ¡Qué balón de Marcelo! ¡Qué haré Bale! ¡La pelota! ¡Gol! ¡Gronpós interior, Marcelo! ¡Bale rapidísimo! ¡1-4 Bale! ¡Qué balón! ¡Mete por dentro Isco para que Garen Bale! ¡Con un tío! ¡En pleno de cálida sucede a Luz! ¡1-5! ¡Sigue Isco! ¡Isco hacia Javier Hernández! ¡Chicharito! ¡Zurdato! ¡La pelota de Chicharito a gol! ¡Vaya leñazo que le ando salvo al balón! ¡2-7! ¡Chicharito por qué no! ¡Otro! ¡La pelota de Chicharito! ¡En pie de fía! ¡Chicharito marca el segundo! ¡Un auténtico killer! ¡2-8! ¡Y mandando quizá un mensaje de haber salido del zun en el que se había metido! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video